¿Qué tal amigos de ESPN Deportes? Dani Torres Elgreñas, este videoblog está dedicado a la inflación del fútbol mexicano, sobre todo en los equipos, hablando de las nóminas más altas, sin duda, se ha convertido el fútbol de México como entre las más poderosas de América Latina, y en primer lugar está el equipo de los tígeres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con cincuenta y siete millones de dólares, está evaluado la nómina de tígeres, en el número, en segundo lugar se encuentra su archirrival, equipo de Rallados de Monterrey, que cuenta con una plantilla con un valor de cuarenta y nueve millones de dólares, el equipo de las águilas de la América, es la nómina número tres, que también está evaluada con cuarenta y cuatro millones de dólares, esto lo hace que ha bajado un poquito sus costos, el equipo dirigido por Ignacio en vez, el número cuarto, el equipo de la Chivarría de Guadalajara, también está considerada como una de las nóminas más caras, con esto quiero decir, que se está garantizando con contrataciones campeonatos, o sea que los millones garantizan ese campeonato, porque mira el equipo del Santos Laguna, el equipo del Santos, siendo la nómina número diez, con apenas treinta y dos millones de dólares, ha logrado en un año campeonato de Copa, campeonato de liga, y ahora el campeón de campeones, los millones garantizan campeonatos, esta temporada tígeres tiene el compromiso de ser campeón y arrasar con todo, vamos a ver si es cierto, tanto Monterrey y América no se quedan atrás, tienen la obligación de llevarse mínimo una copa, esto fue el video blog de ESPN, dedicado a las nóminas más altas o los equipos que mayor invirtieron en esta temporada dos mil quince.